¡Cahuamán! Los consejos de Cahuamán ¿Qué onda, Holmes? ¿Te han dicho que si reconoces algo de antaño, te tienes que tomar un riopan antes de salir de casa si no te carga la berenjena? Pues te traigo las 10 pistas para todos aquellos a los que les crujen las rodillas y no se han dado cuenta. Advertencia, el siguiente test es para que lo contesten todos en familia, así que ponlo en la televisión, Holmes. Número 1 ¿Cómo le dicen a este juego? Inciso A. Adventure Island Inciso B. Las flipantes aventuras del hombre de boina blanca Inciso C. Capulinita La respuesta correcta es Capulinita, Holmes. Ya ni la haces. Número 2 ¿Quién es este personaje? Inciso A. Paul de los años maravillosos Inciso B. Josh Sabiano Inciso C. Marilyn Manson de morro La respuesta correcta es Holmes, el Manson de morro. Número 3 ¿Qué cigarros fumaba tu tío que le iba al Morelia? Inciso A. Fiesta Inciso B. Raleigh Inciso C. Montana La respuesta correcta es Fiesta por baratos y fresas Número 4 ¿Qué es esto? Inciso A. Un carro de colección Inciso B. Una alcancía Inciso C. Una regresadora de videocassette que evitaba que te multaran en Blockbuster Video La respuesta correcta es el inciso C Y bien que nos abrocharon a más de uno, Holmes. Número 5 ¿Qué borraba la parte azul de este borrador? Inciso A. A tu ex Inciso B. Tus malos pensamientos Inciso C. La tinta de pluma La respuesta correcta es Tus malos pensamientos Ah, no. No. La pluma, Holmes. La pluma Número 6 ¿Qué sucede si combinas un cassette de audio y una pluma? Inciso A. Escribes las canciones Inciso B. Sale un plumacet Inciso C. Inventas una regresadora manual para no utilizar la grabadora ¿O por qué se te desconchifló el cassette? La respuesta correcta es... Una regresadora manual, culebras Número 7 ¿Por qué tenías la televisión en el canal 3? Inciso A. ¿Por qué extrañas la nieve? Inciso B. Porque te gustan los números nones Inciso C. Porque estabas por conectar tu consola de Nintendo, Super Nintendo o tu Betamax de cable coaxial a tu tele analógica La respuesta correcta es... La C. ¡Ármate las partidas del Mario Kart, Holmes! Número 8 ¿Por qué le decían Jordan a tu compa de la cuadra el Jordan? Inciso A. Porque jugaba básquet con madre Inciso B. Porque tenía unos tenis Jordan Inciso C. Porque estaba más nejo que una llanta La respuesta correcta es... ¡Todas, Holmes! Aquí no falla ninguna Número 9 ¿Qué veías todos los martes a las 9 de la noche por Canal 5? Inciso A. Malcom Inciso B. Caricaturas Inciso C. Otro rollo con Adal Ramones y lo mejor era el monólogo La respuesta correcta es... Inciso C. Adal, nuestro querido y extinto Adal Holmes Número 10 ¿Qué es esto? Inciso A. Un termómetro para la carne en el asador Inciso B. Una llave de auto Inciso C. Un viper Mi jefa tenía uno La respuesta correcta es la C ¡Otra vez, Holmes! ¡Que regrese el viper! Si contestaste a todas atinadamente, Holmes ¡Ya valiste quesadilla! ¡Estás ruco! ¡Cómprate un lonol pa' la rodilla! ¡O el dolor de ciática! ¡Que ya estás vejete! ¡Ya estás betabel! Eres generación classics Eres de Blink, de Limp Bizkit, de Britney De los Backstreet Boys Y de todos esos de antaño La mejor generación de todos Le pese a quien le pese, culedrás Aquí tienen a su defensor, Caguaman ¡Hasta la próxima, pala!